Esta noche es para disfrutar prenda el músico de San Rosito. ¡Que yo me cubre un porrombombo de rombos peyenecitos dos! ¡Que yo me cubre un porrombombo de rombos peyenecitos dos! ¡Que yo me cubre un porrombombo de rombos peyenecitos dos! ¡Ahora! 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 ¡ Jajaja! E si aplausos, ¿vó detrás de estos escursales?